como están campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo recargado de noticias hay noticias importantes de tanto de ecuatorianos del medio local como de ecuatorianos que juegan en el extranjero algunas noticias que preocupan en algunos equipos la situación se está complicando se podría decir con esta enfermedad esta pandemia llamada kobe así que comenzamos mencionando a gonzalo plata así la situación que vive gonzalo plata ya que dio positivo por kobe después de participar en esa goleada histórica 6 a 1 ante colombia después de marcar un tremendo golazo regresa a portugal se le hacen las respectivas pruebas y ha dado positivo por kobe que lamentable esperemos que se recupere esperemos que esté estable todavía no han salido más noticias al respecto pero todos los ecuatorianos queremos que esté muy bien se recupere y sea lo mejor de su salud no sólo él fue diagnosticado con kobe sino otro jugador ecuatoriano junior sornosa que también hubo con la selección en estas eliminatorias tuvo participación después de un respectivo control ha dado positivo en kobe y lo tienen que aislar lamentablemente no estará por durante dos semanas se perderá el partido de hoy ante guayaquil city y no sólo ese encuentro sino que se perdería los duelos frente a universidad católica liga de puerto viejo y santos de brasil lamentable la situación que vive el cuadro algo porque no sólo es ese jugador sino algunos jugadores ya sea por comer por lesión como en el caso de adolfo muñoz una lesión muscular también guerra no estarán en el partido de hoy y se perderán algunos encuentros que se le vienen a liga de quito encuentro duramente complicado para el cuadro algo que tendrá que afrontar con la segunda plantilla ayer les mencioné que querétaro oficializó a la turbina montero que ya estaba por firmar con antonio valencia y también ha salido la noticia que el rumor que iban tras otro tercer ecuatoriano párale un poco párale un poco quiere armarte una selección de fútbol tal vez o recuperar un poco de las viejas glorias y ese el caso de querétaro que iba atrás a chilier el club de los gallos blancos le había ofrecido a chilier un contrato para que se una turbina y también a betancur que fue fichado hace unos meses pero no se pudo concretar ese pase y lamentablemente está sin equipo gabriel a chilier por el momento no se pudo avanzar las negociaciones con los gallos blancos por ahora no tendremos otro cuarto ecuatoriano en aquel equipo pero vamos a ver cómo se desempeña la turbina betancur y valencia sebastián rodríguez jugador uno de los mejores jugadores actualmente del club sport ml aclaró la situación respecto a su renovación con el cuadro eléctrico él menciona actualmente tengo contrato con ml hasta diciembre mi prioridad es ml y lo sabe el club en estas semanas llegarán ofertas y siempre lo que he dicho es que llamen a nací tengo la suerte de ser el capitán y es un orgullo de representar a este club resaltó esas son las aclaraciones que sebastián rodríguez mencionó ya que en algunos medios se estaba dando otro entendimiento a lo que tiene que ver con su renovación ya que podría salir si algún club ofertaba algo más pero aquí vemos que aclaró dicha situación y su prioridad es continuar en el cuadro eléctrico ya es capitán está siendo uno de los mejores jugadores y está llevando a ml a pelear por un cupo en la final por ser uno de los finalistas para enfrentar a liga de quito por ser el finalista para enfrentar a la liga ya salió un vídeo que yo me pregunto no sé por qué a veces nosotros como hinchas hacemos ese tipo de cosas y más cuando el club no se encuentra bien es en el caso del hinchada del nacional del vitri que se ha aglomerado a las afueras del del estadio donde están los jugadores si no me equivoco si no me equivoco a las afueras del estadio están los jugadores están algunos directivos y la hinchada se aglomeró pidiendo buenos resultados de parte de los jugadores que ellos se lo merecen y etcétera sin más palabras les dejo el vídeo a continuación y ustedes mismos saquen sus conclusiones ahora hablemos de ecuatorianos en el exterior porque hoy si hoy jugó pérviz estupiñán con el villarreal el villarreal del local recibía a un real madrid un real madrid que empezó muy bien empezó muy bien al minuto 2 vino el gol vino el gol y poco a poco el villarreal el submarino amarillo se fue asentando ya en el segundo tiempo en los cambios dieron efectos fue mejor entró pérviz estupiñán estuvo a la remetida metió un pase ese pase filtrado de estupiñán al atacante chubes entró al área para que el guardameta courtois le cometa penal y gerard moreno se encargó de convertir nos vamos a italia porque el lazio venció 2-0 al crotone un crotone que buscaba los tres puntos porque está en puestos de descenso lamentablemente no los pudo conseguir felipe caicedo ingresó al minuto 60 no tuvo mucha notoriedad pero la lazio ganó eso es lo que cuenta y que está en los puestos de europa league que bueno por felipe ahora pasamos a las noticias internacionales leyendo los titulares tottenham vence al manchester city y amarga la renovación de guardiola halen conquista el premio golden boy entrenador del psg confirma titularidad de neymar en champions league esto ha sido todo en cuanto a las noticias si te ha gustado no te olvides suscribirte suscribirte si eres nuevo si no darle me gusta compartir y comentar obviamente si no estás suscrito y quieres comentar también puedes hacerlo sígueme en todas mis redes sociales por allí estoy respondiendo los mensajes inquietudes y alguna idea que tengas respecto a algún nuevo vídeo también puedes hacérmela saber esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima bye no 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 ¡Suscríbete al canal!